Según el informe de centros educativos aplicando el protocolo por casos positivos o sospechosos de COVID-19, del 26 de marzo al 8 de abril de 2021 se contabilizaban 24 en la zona sur, sin embargo la cifra prácticamente se duplicó para la semana que comprende del 9 al 15 de abril, pues llegaron ya a 40. La dirección regional de Pérez Celedón contabiliza 17 instituciones, la grande de Terrabas suma 15 y la de Coto 8. En los siguientes centros educativos se aplicó de manera oportuna y efectiva el protocolo. Veamos aquí los detalles. Dirección regional de educación de Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Colegio Técnico Profesional Platanares, Escuela Fátima, Escuela La Angostura, Escuela La Unión, Escuela Lourdes, Escuela Pacuarito, Escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela Sagrada Familia, Escuela San Carlos, Escuela San Rafael, Liceo Fernando Boblio Jiménez, Liceo Jerusalén Aeropuerto, Liceo Nocturno de Pérez Celedón, Liceo San Pedro, Liceo Unesco y la Escuela Ida Jorón. Mira que para efectos de lo que es el COVID, nosotros llevamos un control diario de los centros educativos, nos informan constantemente sobre los casos de contagios de COVID, tanto en estudiantes como en funcionarios. Sí, efectivamente, pues todos sabemos que ahorita estamos en alerta naranja y lo que hacemos nosotros desde el Ministerio de Educación es seguir llamando a la gente a la responsabilidad, a que cumplamos con los protocolos. Yo sé que es muy difícil para todos adaptarnos a esta realidad, pero por ejemplo, el uso de la mascarilla que nos incomoda, creo que a todos, tenerla constantemente. Eso es un tema indispensable que el mismo Ministerio de Salud nos ha recalcado muchísimo, el uso de la mascarilla, el tener siempre el protocolo de lavado de manos. Eso siempre lo estamos impulsando muchísimo en los centros educativos para tratar de colaborar en la minimización de lo que son los contagios por COVID-19. En el caso de la regional generaleña, precisan que hasta el momento la situación se mantiene controlada. Por ejemplo, una Pedro Pérez de León se cerró de lunes a miércoles para realizar una desinfección total. Hubo una contaminación allí, entonces pidieron espacio para hacer una desinfección total de toda la infraestructura. Pero la idea es precisamente darle la seguridad a la población de que tenga tranquilidad, de que no va a haber un problema de contagios en una institución. De hecho, hasta el momento no hemos tenido problemas de que una institución se nos haya convertido en un foco de contagio. Casi siempre las situaciones de contaminación han llegado de forma externa. Dirección Regional Grande de Térraba, Cindea Ciudad Cortés, Colegio Santa Marta, Colegio Técnico Profesional de Osa, Eduardo Garnier, El Puente, El Socorro, Escuela Villahermosa, La Palma, Las Lomas, Las Rosas, Liceo Rural, Villahermosa, Llano Bonito, Rogelio Fernández Güell, Santa Marta y Ujarrás. Dirección Regional de Educación Coto, Barrio Nuevo, Campo 3, Cañas Gordas, Ciudadela González, Colegio Académico Jorge Bolio Jiménez, Coto 5051, Colegio Técnico Profesional Zabalito y El Liceo de Sabanillas. Este informe lo brinda el Ministerio de Educación Pública cada semana.